A informar sobre la tramitación de los presupuestos de la Junta de Andalucía, especialmente para la provincia de Jaén y, lógicamente, y especialmente también para nuestra ciudad de Linares. Como sabéis, desde enero de este año 2019, Andalucía está gobernada por un tripartito, por un trifachito que llamamos nosotros en el PSOE de Linares, a ese Gobierno. Aunque nunca sabemos bien lo que lleva cada uno de ellos ni cuáles son las extorsiones o las distorsiones que entre uno, otro u otro grupo, entre Ciudadanos, Partido Popular y el Grupo de Voz se llevan entre sí, lo que sí sabemos es que hasta ahora han estado gobernando con un presupuesto heredado de una Junta de Andalucía socialista, un Gobierno en el cual pertenecía a quien hoy nos acompaña aquí, Felipe López, al que le doy la bienvenida a nuestra sede, y que tenía un marcado carácter social, un marcado carácter social y un marcado carácter industrial también con la ciudad de Linares. Yo voy a hablar un poco sobre lo que representan los presupuestos que presentó ya hace algunos días el Gobierno de la Junta de Andalucía, ese Gobierno trifachito, y especialmente sobre la repercusión que tiene en la ciudad de Linares. Y después ya pasaré la palabra a Felipe López, que, como sabéis, como he dicho antes, formó parte del Gobierno de la Junta de Andalucía hasta hace algunos meses. Él también tiene una experiencia dilatada en gestión pública, tanto a través de la Diputación Provincial de Jaén, como también en sus cargos que ha tenido como diputado nacional y también como senador. Y, por lo tanto, un conocedor de la gestión del dinero público. En cuanto a lo que se refiere a los presupuestos que presentó la Junta o a ese proyecto de presupuesto de la Junta para la ciudad de Linares, a nosotros nos llama poderosamente la atención algunas cuestiones que, desde el PSOE de la provincia de Jaén y, especialmente, desde el PSOE de Linares, habíamos venido negociando con el Gobierno socialista anterior de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, hay una cuestión muy importante, lo que viene a ser el Hospital de los Marqueses, el centro de salud, lo que la gente en Linares conoce como el hospitalillo de Linares, para lo cual el ayuntamiento, cuando estaba gobernado por el Gobierno socialista, había dotado de un nuevo edificio que había puesto a disposición de la Junta de Andalucía y que, desgraciadamente, vemos cómo día a día se está deteriorando y lo vamos a seguir viendo, porque el presupuesto de la Junta de Andalucía para este año 2019 es de cero euros. Cero euros destina la Junta de Andalucía a la reforma, a la actualización o al traslado, que es lo que pretendía el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, de ese centro de salud, lo que se conoce como centro de salud del Hospital de los Marqueses, el hospitalillo. Hay otro proyecto que estaba recogido dentro de las políticas que el Gobierno socialista iba a llevar a cabo en la Junta de Andalucía, en la ciudad de Linares, que es el Colegio Elíes-Santa Ingracia y también la Escuela Oficial de Idiomas, que tenían, como sabéis, un imprevisible traslado durante este año 2019 a lo que es el antiguo edificio de Perito. Pues bien, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Ciudadanos, el Gobierno de Vox, el Gobierno Trifachito de la Junta de Andalucía ha destinado para ese traslado cero euros. Por lo tanto, los alumnos de Elíes-Santa Ingracia, los alumnos y las alumnas de la Escuela Oficial de Idiomas, no podrán disfrutar de ese edificio, que también vemos cómo a poco a poco va deteriorándose y entrando en un proceso de ruina. Esto quiere decir que en los próximos años, sea quien sea, quien gobierne la Junta de Andalucía, tendrá que destinar cada vez una partida presupuestaria más amplia, porque tendrá que destinar una partida presupuestaria para el mantenimiento, para la reforma y luego, lógicamente, para la adecuación como IES y como Escuela Oficial de Idiomas. En cuanto a la ley de dependencia, que es una de las características fundamentales que ha definido siempre a la comunidad autónoma andaluza, con respeto a otras comunidades, pues encontramos también un déficit importante en la ciudad de Linares. Son más de 300 las personas que están pendientes de valorar en la ciudad de Linares. Más de 300 las personas que no perciben ningún tipo de atención y tampoco ningún tipo de complemento económico para su atención como dependientes. Más de 300 las personas que están pendientes de valorar y en esa partida la Junta de Andalucía también ha efectuado un importante recorte. Quiero recordar que durante algún tiempo fui concejal de juventud en la ciudad de Linares y que, fruto de la negociación con el Instituto Andaluz de la Juventud, pues pudimos rehabilitar la casa del Torreón. Pudimos hacer de lo que era una casa, esta silla en absoluta ruina, uno de los centros de referencia de los edificios municipales en la ciudad de Linares. Bueno, pues existía el compromiso por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía, del Instituto Andaluz de la Juventud, de dotar de contenido a ese edificio antes de que fuese cedido al municipio de Linares. Existe una dotación, ese presupuesto, de cero euros para complementar todo el mobiliario, todo el contenido de esa casa del Torreón, un edificio, sin lugar a dudas, el más singular que va a tener el municipio de Linares durante los próximos años. Y, como vemos, la Junta de Andalucía, el Trifachito, ha dejado fuera del presupuesto de la Junta de Andalucía la dotación de esta casa de la juventud, de la casa del Torreón, un edificio, como digo, singular, un edificio del siglo XVI. En Cástulo, de donde sé que vení hace un momento y donde el delegado de Cultura ha estado haciendo una visita, la verdad que yo me encuentro ahora mismo muy sorprendido de que haya venido el delegado, porque es que, frente a los más de tres millones de euros que la Junta de Andalucía venía destinando en los últimos años para Cástulo, para los proyectos generales de investigación, para los proyectos de excelencia universitaria, para los campos de trabajo de Cástulo, en este presupuesto encontramos también una partida presupuestaria destinada a Cástulo de cero euros, cero euros. Y fijaos que había estado viendo la cubierta del edificio paleocristiano de Cástulo, que hay que recordar que está financiada al cien por cien por la Diputación Provincial de Jaén. Entonces, no me explico yo qué hacía el delegado de Cultura presentando una obra de la Diputación Provincial de Jaén y atendiéndose a sí mismo una obra que no le pertenece a dinerse. Pero, en cualquier caso, en esta materia sabéis que yo soy muy sensible con Cástulo. Yo durante años trabajé en Cástulo y durante años también dirigí excavaciones en Cástulo. Yo me siento especialmente dolido, porque no solo la Junta de Andalucía ha destinado cero euros, sino que el propio Ayuntamiento de Linares, en el pasado mandato, cuando ese Gobierno de Reta le gobernaba y en este también, que ha empezado a gobernar, tenemos una partida presupuestaria de cero euros. Frente a la inversión de los gobiernos socialistas de más de tres millones de euros, o cuando estaba gobernando el PSOE aquí en el Ayuntamiento de Euros con el destino de los campos de trabajo, o también con la partida presupuestaria que había de los planes de empleo del propio Ayuntamiento, en el cual se destinaba a cerca de ochenta personas trabajando en Cástulo, actualmente existen cero personas. Cero personas y cero personas es cero euros de inversión para Cástulo por parte del Ayuntamiento de Linares. También había inversión antes para nuestro patrimonio minero y tenemos que recordar que tuvimos el 1,5% cultural destinado del Gobierno de España para la rehabilitación de la mina de los Lores y que debía complementarse, según anunció la actual portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Linares, segunda teniente de alcalde, iba a tener una inversión por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Suponemos que serán otros años, porque en este año, en el presupuesto que ha presentado el Gobierno de la Junta de Andalucía, hay cero euros destinados a la mina visitable, a esa partida para los Lores de Linares, para ese patrimonio minero. Y tenemos que hablar también del ramal ferroviario. Ahora después, Felipe ahondará un poco más en esta cuestión y también nos hablará de la cuestión ferroviaria en la provincia. Pero hay un presupuesto prorrogado de 2018 con cerca o un poco más de cinco millones de euros para ejecutar. En ese ramal que nos comunicará la factoría de Santana, que pondrá de nuevo el ferrocarril en Linares, es con el ramal central, el eje atlántico del ramal ferroviario, bueno, del ramal ferroviario, del corredor ferroviario Algeciras, Madrid, Zaragoza, París, uno de los ramales más importantes cuanto a mercancías que va a existir en Europa. Y para ese ramal ferroviario, que existían 5,5 millones de euros, como decía antes, presupuestados, en este año 2019 no han ejecutado ni un solo euro, ni un solo euro. Pero eso sí, en la primera semana de gobierno del Trifachito, la consejera de Fomento le faltó tiempo para venir a ver esa obra socialista que está puesta ya casi en marcha y que solo quedan, pues, el empalme con el corredor central y también, que era un compromiso del Gobierno socialista y con un compromiso de nuestro proyecto y de nuestro programa electoral, la entrada al parque empresarial de Santana. Por último, el plan de industrialización de la Nacional Cuarta de Andalucía, que entronca con los municipios de La Carolina, Guarromán, Linares, Bailén, Andújas, lo que vienen a ser los municipios que más han sufrido la crisis industrial. Bueno, pues, en esa partida de la Nacional Cuarta, el Gobierno del señor Bonilla, el Gobierno Trifachito, el Gobierno del PP, de Ciudadanos y de Vox, tampoco destina dinero, tampoco destina la partida presupuestaria a la reindustrialización. Por lo tanto, un abandono. Hemos visto cómo la diputada parlamentaria Ángela Hidalgo venía a vender humo a Linares, venía a vender humo también a Jaén, anunciando unos presupuestos que dejan especialmente a la ciudadanía de Linares prácticamente abandonado. Prácticamente abandonado y que, si no fuese por el respaldo de la diputación de Jaén y si no fuese por el respaldo del Gobierno socialista central, pues estaría absolutamente abandonado. Por lo tanto, la labor de oposición que desarrolla el Grupo Parlamentario Socialista es importante, es importante porque conocen bien los presupuestos. De hecho, Felipe, como he dicho, fue gestor de buena parte de los presupuestos, en este caso en materia de fomento. Formó parte también del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y es un conocedor de los presupuestos, como yo también lo soy. Yo, durante años, fui vicepresidente de la Comisión de Hacienda y Administración Pública de la Junta del Parlamento de Andalucía y era allí donde se trataban los presupuestos de la Junta de Andalucía. Y como vicepresidente me tocó en esta ocasión, en el año pasado, presidir precisamente el ámbito de la tramitación, puesto que el presidente estaba ejerciendo como portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Sé lo que es una tramitación parlamentaria, sé lo que son las partidas presupuestarias y cómo se llevan a cabo y también cómo se ejecutan y, desgraciadamente, tengo que anunciarle a la ciudadanía de Linares que no estamos en las mejores manos en el Gobierno de la Junta de Andalucía con respecto al futuro de la ciudad de Linares. Nosotros hemos perdido varios trenes y, desgraciadamente, también tengo que anunciar que actualmente el Gobierno de la ciudad de Linares está en manos de Ciudadanos, el tercer partido en las elecciones municipales, con el respaldo de un grupo que pensaba la gente que podía ser un grupo progresista, que era CILU, y que ha demostrado que es un grupo conservador, un grupo ultraconservador, un grupo de derechas, que se ha hecho con la primera tenencia de alcaldía. Y el partido que se quedó segundo en las elecciones se ha hecho con la segunda tenencia de alcaldía, una circunstancia absolutamente anómala. Absolutamente anómala, pero absolutamente entendible y lo veremos mañana en el pleno del ayuntamiento de Linares. Veremos cuando se apruebe los salarios del primer teniente de alcalde, el segundo teniente de alcalde esa y del alcalde de Linares. Veremos esos salarios. Nosotros anunciamos que haremos una rueda de prensa con posterioridad a la aprobación de esos salarios, porque, desde luego, la ciudadanía de Linares tiene que conocer que lo que se ha hecho en Linares no ha sido un pacto por la ciudadanía de Linares, ni un pacto por el futuro de Linares. En Linares lo que se ha hecho ha sido un pacto de sillones, un cambio de cromos por otras ciudades de la provincia y también por otras ciudades y diputaciones, en este caso, de España. Y, por lo tanto, nos enfrentamos a una disociación entre el Gobierno de la Junta de Andalucía y el Gobierno de Linares. Intereses ocultos que van a hacer que el futuro de nuestra ciudad sea cada vez más difícil, que sea cada vez más exiguo para nuestra ciudadanía. Así es que muchísimas gracias por el tiempo que me habéis prestado y paso la palabra a Felipe López. Gracias. La próxima semana, esta semana se están celebrando las comisiones en el Parlamento de Andalucía de ámbito sectorial. La próxima semana, en el Pleno del Parlamento, se aprobarán los presupuestos. Unos presupuestos que representan una completa decepción para aquellos que creyeron en la palabra del Partido Popular y de Ciudadanos en las elecciones. Para el Grupo Parlamentario Socialista no es ninguna sorpresa. Sabíamos qué se puede esperar de la derecha siempre y, por tanto, no teníamos ninguna duda de que toda la demagogia vertida durante su tiempo de oposición no iba a ser trasladado a las cuentas públicas cuando tuvieran la posibilidad de gobernar. Y este es el hecho fundamental. ¿Qué hay de los compromisos del señor Bonilla cuando viene a Jaén y viene a Linares y dice que va a haber un plan de reindustrialización de la Nacional Cuarta, de Linares, de Úbeda, de Baeza, de Villacarrillo, de Alcalá, de Marto y de Jaén? ¿Hay algo contenido en los presupuestos? No hay nada. Por tanto, lo que hay es un engaño, una mentira. Se puede buscar en el diccionario el sinónimo que se quiera, pero esto es lo que hay. Y no estamos hablando de una situación cuando acabe este año y, por tanto, el presupuesto que se aprueba esta semana próxima concluya, habrá concluido el 25% del tiempo útil de la legislatura. No estamos hablando tampoco de un tiempo menor. La cuarta parte de la legislatura habrá concluido y, por tanto, no hay nada que responda a ese compromiso del señor Bonilla con la provincia de Jaén y con Linares, como tampoco hay nada en relación con lo que ellos denominaron el plan Jaén Mejor Comunicada. Jaén Mejor Comunicada, en el programa electoral del Partido Popular, yo lo tengo por aquí, si tienen ustedes interés, aparece que se van a hacer en esta legislatura la autovía del Olivar, la autovía que conecte Torre de Don Jimeno con el Carpio y la autovía que conecta Jaén con la Andújar. Bueno, en los presupuestos no aparece nada. La legislatura pasada, que fue una legislatura complicada porque seguimos arrastrando todavía las consecuencias de la crisis, en Andalucía se pusieron en servicio 60 kilómetros de vías de alta capacidad. Yo, como miembro del Gobierno, responsable de fomento, tuve el honor de poner en servicio, en algunos casos acompañado o yo acompañando a la presidenta del Gobierno, esos kilómetros en diferentes provincias, en Cádiz, en Almería, en Jaén, 33 kilómetros de vías de alta capacidad en la autovía del Olivar, entre Mancharreal y Úbeda. Bueno, ya les anticipo que en esta legislatura, donde el Partido Popular tiene en su programa la ejecución de esas tres autovías, cuando acabe la legislatura el número de kilómetros de autovía que van a poner en servicio será cero. Después, eso sí, de múltiples reproches, año tras año, a la ejecución de los gobiernos socialistas. Como obra son amor y no buenas razones, el contraste es una legislatura complicada, 33 kilómetros de vías de alta capacidad puesta en servicio, una legislatura donde se alumbraba el descubrimiento del milagro que concluirá, ya se lo digo, con cero kilómetros de autovías puestas en servicio. Por lo tanto, en el plan de reindustrialización del Nacional 4, que afecta a Linares y que afecta al conjunto de la provincia, nada, mentira. En el plan denominado Jaén mejor comunicada, nada, la inanidad, por tanto, mentira. Y en el plan Jaén avanza, con unas inversiones extraordinarias también para relanzar la economía de la provincia de Jaén, también cero. Por lo tanto, estos son los grandes compromisos del presidente del Gobierno hoy. No estamos hablando de un subalterno… No, no. El presidente del Gobierno, en su visita a Jaén, anunció en la campaña electoral estos compromisos con la provincia de Jaén. El gran logro, entre comillas, de este Gobierno en estos siete meses que lleva la legislatura ha sido la bajada de impuestos a los que, por suerte para ellos, tienen una posición de privilegio en la sociedad. Aquellos que heredan más de un millón de euros, más de un millón de euros por hijo de su familia, esos han tenido un regalo fiscal del Gobierno de las derechas, del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno de Ciudadanos y, naturalmente, del apoyo imprescindible, si no, no habría gobierno en Andalucía, del partido de Vox. ¿Qué representa eso que ellos denominan una bajada masiva de impuestos? Bueno, pues representa, lo decía Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social hace pocos días en una conferencia en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, es una verdad, una verdad entre comillas, que tiene una fecha de caducidad más corta que los yogures que hay en mi nevera. ¿Y por qué decía esto? Porque al final es un engaño de la ciudadanía. Una sociedad en la que, afortunadamente, vivimos más años, y ese es un éxito del conjunto de la sociedad a lo largo de las últimas legislaturas, el último de los 30, 40 años en la vida en España, las expectativas de vida han crecido. Bueno, pero al tiempo que la gente vive más tiempo, necesita más servicios de corte hospitalario y quirúrgico, de atención farmacéutica, de atención a la dependencia, a la que antes hacía referencia Dani, por supuesto, de cobro de pensiones, ¿cómo alguien puede dirigirse al conjunto de la sociedad sin ánimo deliberado, de engañarlo, diciendo que es posible bajar los impuestos en España, un país que tiene una distancia respecto a los ingresos fiscales medio de la Unión Europea de siete puntos? Pues no hay más que una explicación. O se está engañando deliberadamente a la gente, o dos, se intenta que eso que nosotros consideramos servicios públicos básicos no sean atendidos desde el ámbito público, sino que sean una puerta abierta al objeto de negocio en el que cree la derecha. Pues esta es la única explicación razonable y plausible. Nadie en su sano juicio en este país, de hecho lo dijo el propio consejero de Economía, que forma parte del Gobierno andaluz, que no era posible la bajada masiva de impuestos. Igual que dijo que 600.000 empleos, bueno, que era una manera de hablar en campaña electoral, pero que tampoco era una cosa seria. De hecho, lo que contiene el presupuesto de la Junta Andalucía es una previsión mucho menor de crecimiento del empleo y han recortado en un 15% los recursos destinados a las políticas de empleo. Por tanto, eso es lo que se puede esperar de un Gobierno que obedece a unos intereses que son, claro, favorecer la posición de privilegio de los que, por suerte para ellos, en una sociedad están en una situación de privilegio. Pero ese no es el interés de la mayoría de los ciudadanos. La mayoría de los ciudadanos tiene otros intereses, otros intereses que tienen que ver con la creación de empleo, tiene que ver con que el empleo sea digno y de calidad, que permita la suficiencia para poder vivir. Y la trayectoria de los gobiernos de la derecha, años pasados, no en Andalucía, sino en España, ha inducido un proceso donde la acumulación de riqueza ha ido a manos de unos pocos, mientras que se ha ido depauperando la condición de la mayoría del conjunto de la sociedad. Nosotros hemos presentado enmiendas a estos presupuestos, desde la lamentable certeza de que no iban a ser apoyadas por parte del Partido Popular. Dani ha hecho referencia a alguna de esas enmiendas, hemos presentado junto a esas otras, que tienen que ver con los 20 millones que estaban previstos dedicar a la mejora del hospital de Jaén, que han desaparecido, con la puesta en marcha del char de Cazorla, que no sé qué esperan para ponerlo en marcha porque está terminado, igual que hacen virtud del tramo que queda de conexión con Badollán. Bueno, proyecto que se quedó terminado cuando yo estaba todavía en la consejería y que lo que tiene no es de virtud que lo saquen a licitación, lo que tiene es de pecado que no lo hayan hecho cinco meses antes, que es lo que debían haber hecho, ¿verdad? Bueno, hemos presentado enmiendas en diferentes campos, el acceso, por ejemplo, a Geolive, es otro proyecto que estaba terminado y con alta en fondos europeos, que tampoco se ha licitado después de seis meses de gobierno, pero un conjunto de enmiendas que no les voy a reiterar porque, entre otras cosas, tenemos la certeza de que no va a ser aceptada ninguna. Tuvimos la semana pasada un debate sobre el ferrocarril con una proporción no de ley que presentó el Partido Popular. Salió aprobada por unanimidad, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda que creemos que tiene que ser la hoja de ruta y la carta de navegación en materia ferroviaria en la provincia de Jaén y, por extensión, en el conjunto de Andalucía y de Andalucía Oriental particularmente. El que salida aprobada por unanimidad no representa, lo quise dejar muy claro frente a la portavoz del Partido Popular, una diputada de la provincia de Jaén, pero de Linares, que todos tengamos la misma responsabilidad a la hora de explicar cuáles son nuestras propuestas y cuáles han sido nuestras trayectorias como partidos políticos en la situación actual del ferrocarril. En primer lugar, quiero señalar que cuando pretende trasladar el Partido Popular el concepto de aislamiento ferroviario no tiene que ver con lo que ellos sí hicieron en Granada durante cuatro años. Ahí sí que había aislamiento ferroviario. No había ningún servicio ferroviario desde Granada a otros sitios. Aislamiento. En Jaén la situación es mejorable, sin ninguna duda. Y en eso estamos y hemos estado los gobiernos socialistas anteriores. Pero cada uno tiene el crédito que su trayectoria le avala. Y claro, en materia ferroviaria el crédito del Partido Popular, cuando ha estado en el Gobierno en España, ya esto de unos pocos años, es una notable traviesa que colocó Álvarez Casco en Badollán. Nunca más se supo de la traviesa. Después de los años de gobierno del Partido Popular con Aznar y Rato en el timón, por cierto, años del milagro económico, cuando España iba bien, se supone que había recursos para todo, Jaén estuvo absolutamente preterida y olvidada solo con esa traviesa. Vino después una reacción con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, precisamente para compensar la sequía inversora de los gobiernos de la derecha en la provincia de Jaén. Y se aprobó el programa Activa Jaén, un programa que mejoró tanto los servicios como la infraestructura ferroviaria. No lo suficiente, pero ciertamente en esa legislatura se licitaron 280 millones de euros en materia ferroviaria. Por ejemplo, se hizo el cambiador de Alcolea, que permitía que los trenes de Jaén entraran en línea AVE y llegaran más rápido a Córdoba y a Sevilla y a Cádiz. Es decir, si vamos más rápidamente, estaremos dándole a la gente más razones para que use el ferrocarril. Estaremos alimentando un círculo virtuoso. Cuanto más usuarios hay, pues más rentable el ferrocarril, más incentivos hay para seguir mejorándolo. Bueno, tardaron en pararlo lo que tardó en llegar el señor Rajoy a la Moncloa. Se licitaron tres tramos de obra. Jaén Grañena, Grañena Casa de Torrubia, Casa Torrubia Linares. En algunos de esos tramos, en estos años de gobierno del Partido Popular, ha habido cero euros en los presupuestos generales del Estado. Se cambió la flota de trenes, que costó algo más de 90 millones de euros. Eran unos trenes bastante sobrepasados y anquilosados, que no correspondían en estos tiempos, y se hizo un cambio en la flota de trenes con 12 trenes nuevos. Es decir, todo eso forma parte de la trayectoria de los gobiernos socialistas en ese programa activa Jaén, que además en materia ferroviaria comprendía otras muchas áreas de trabajo. Quiero decir que, aunque nosotros somos críticos, lo hemos sido siempre con los gobiernos de España en relación con la situación ferroviaria. Tampoco hemos sido complacientes con el gobierno socialista, hemos sido exigentes. Y fruto de esa exigencia, la hicimos en su momento con Zapatero, fue ese el compromiso, las inversiones se iniciaron, el Partido Popular las paró, las ralentizó absolutamente, y ahora tenemos la esperanza cierta de que, de nuevo, con un gobierno socialista en España, retomemos tanto la mejora de los servicios como la mejora de las infraestructuras. Linares-Baeza está en un eje fundamental de la comunicación ferroviaria en España, que es no solo de interés de Jaén, no solo de interés de Andalucía, ni siquiera de España, es de interés europeo. En el Reglamento 1315, en el año 2013, de la Unión Europea, se aprueba la Red Traseuropea de Transportes. En Algeciras nacen dos corredores, el número 3 y el número 7. Ambos pasan por Linares-Baeza. El número 3, que es el corredor mediterráneo, en este caso el corredor central o el ramal central, para expresarlo correctamente, el ramal central del corredor mediterráneo, es Algeciras-Bobadilla-Córdoba, Linares-Baeza, Alcázar-Manzanares-Madrid-París. Ese es el eje. Y ese es un eje de interés de la Unión Europea. Bien, a ese eje, mientras que en el ramal litoral desde Murcia hacia arriba los gobiernos de Rajoy han dedicado casi 14.000 millones de euros en estos últimos años, en ese eje, que es de interés del conjunto de Andalucía, de España y de Europa, han dedicado prácticamente cero euros de inversión. Y ese eje es fundamental, porque estamos hablando no solo de comunicación de viajeros. La comunicación Madrid-Sevilla es alta velocidad solo para pasajeros. Aquí estamos hablando de un tren de altas prestaciones que combina pasajeros con mercancías. Mercancías que son fundamentales para el desarrollo logístico del conjunto de Andalucía y, particularmente, de lo que tiene que suponer el puerto seco de Linares. Por tanto, digo que cada uno tiene el crédito que avalan sus hechos. Y los hechos del Partido Popular son estos. Hombre, es un poco ofensivo que se venga sacando pecho diciendo que se recupere un servicio, con el que estamos de acuerdo. Pero hemos enmendado esto no para que se recupere un servicio, sino para que haya un compromiso de inversión sostenido de gobiernos de España para mejorar los servicios y las infraestructuras. Cuando se cercena la comunicación de Granada y con él, el tren, por Linares Baeza, ¿dónde estaba el Partido Popular? ¿Cuántas penes les presentaron? ¿Cuántos gritos dieron para que se escuchara su voz? Por tanto, el nivel de credibilidad de la derecha en materia ferroviaria en la provincia de Jaén no es ni mucho ni poco, es ninguno. Y, insisto, lo digo desde la insatisfacción que al Partido Socialista nos produce la situación actual. Y vamos a trabajar, y tengan la certeza que de la mano de un gobierno socialista van a mejorar en las comunicaciones, tanto en los servicios como en las infraestructuras ferroviarias. Pero esta es la realidad. Y, por tanto, como de la derecha históricamente no hemos esperado nada en Jaén, y ahí están los resultados, ha habido bastantes años de gobierno de la derecha en España, pues podemos colegir y pensar que de la derecha en Andalucía tampoco va a venir nada bueno para la provincia de Jaén. Y el primer presupuesto determina que esos tres planes a los que el señor Bonilla se comprometió no tienen ningún correlato en el presupuesto de la Junta de Andalucía. Ni en empleo, ni en comunicaciones, ni en inversiones que tienen que ver con la reindustrialización de la provincia de Jaén. Hablan de 130 millones de euros en un presupuesto que dicen que han provincializado. Bueno, en esa cantidad están incluidos los temas que tienen que ver con la ayuda a la competida de las explotaciones agrarias, incluso el plan de fomento de empleo agrario, temas que vienen estando todos los años de forma automática, que afectan lógicamente a todas las provincias, y que esas partidas de los 131 millones suponen ya 90. Por tanto, las inversiones se concretan en proyectos y los proyectos están claramente ausentes. ¿Dónde están los proyectos que no sean, además, el resultado de la herencia recibida, esa que tanto han denostado y sobre la que mienten de forma descarada? Hace poco hablaban también de fondos europeos. El vicepresidente del Gobierno decía que Andalucía había recibido, cuando decía Andalucía quería decir el Gobierno de Andalucía, 120.000 millones de euros de fondos europeos. Mentira. Cuando llegue el año 2023, que no ha llegado todavía, habrá recibido 102.000 millones de euros. Andalucía, no el Gobierno de Andalucía. ¿Por qué es importante esa distinción? Porque lo que se pretende es manipular y torcer la verdad. De toda esa cantidad, el Gobierno de Andalucía habrá recibido 23.000 millones de euros para el desarrollo de todas las políticas de infraestructura, de empleo, de regadío, de modernización de explotaciones, de infraestructura sanitaria, educativa. Para todo, habrá recibido, cuando llegue el año 2023, porque el programa último es 14-20, N más 3, cuando termina es 20, pero es N más 3, hasta el 23, habrá recibido 23.000 millones de euros. 29.000 habrá recibido el Gobierno de España para invertir en Andalucía, pero en el ámbito de sus competencias. Y 50.000 habrán recibido los agricultores a través de la política agraria común. Cuando se miente de esa forma o se manipula o se tergiversa, ¿qué se pretende trasladar? Bueno, que el Gobierno de Andalucía ha administrado una cantidad de recursos absolutamente desorbitada, cosa que es mentira y que es falsa. Claro, desde la política de la regeneración, supuestamente, lo primero que hay que hacer es respetar la verdad. Y a partir de ahí podremos empezar a entendernos. Porque si se tuerce, si se manipula, si se miente, y no es la primera vez que lo hace este Gobierno, lo mismo que se hizo a los pocos días de estar en el Gobierno con el Metro Granada diciendo que había un agujero en el Metro Granada. Absolutamente falso. Y lo mismo que se ha intentado hablar reiteradamente, en términos arrojadizos, de la sentencia del Metro de Sevilla. Que es cierto, hay una sentencia de los tribunales que obliga al Gobierno de Andalucía a pagarle a la empresa que construyó el Metro de Sevilla 160 millones de euros. Esos 160 millones de euros están en la obra, no están en ningún otro sitio. Y la pregunta además es, cuando hay una controversia que no se resuelve en vía administrativa entre una empresa y una administración, ¿cómo se resuelve? ¿Con una negociación debajo de la mesa o atendiendo a los criterios que los ingenieros y los asesores jurídicos del Gobierno dicen? Porque parece que esto es lo correcto, ¿no? Si hubiésemos hecho lo contrario y hubiésemos intentado un acuerdo debajo de la mesa, al día siguiente estaría presentando una denuncia en la Fiscalía el Partido Popular y Ciudadanos, razonablemente. ¿Qué se ha hecho por parte del Gobierno? Pues sencillamente hacer lo que está previsto en la ley. Cuando hay una demanda de una empresa en relación con la ejecución de una obra porque no está de acuerdo con la liquidación, por las razones que sean, por retraso imputable a la Junta o a la empresa, por su vía de coste de los materiales, 20.000 razones que están argumentadas en la demanda que se presenta. ¿Qué se hace? La forma de resolverlo es no un acuerdo entre partes que es posible hacerlo cuando se trata de temas entre particulares. Yo me hago una casa y me pongo de acuerdo con el constructor, entonces hay una controversia. Pero si manejo dinero público, no es posible hacer eso. Lo que hay que hacer es, efectivamente, atender el criterio de los ingenieros responsables de la obra que digan si es pertinente o no la demanda de la empresa y de los asesores jurídicos de la Junta de Andalucía trasladar la falsedad del agujero en el metro de Sevilla o no se puede trasladar los fondos europeos, que son los que les he estado diciendo antes. Por lo tanto, decepción no para el Grupo Parlamentario Socialista. Lo que está sucediendo lo esperábamos de un Gobierno de la derecha. Decepción para los ciudadanos que confiaron con buena voluntad en lo que decía el Partido Popular en su programa electoral. Y aquí está el programa electoral del Partido Popular. Lo pueden consultar cuando quieran, en relación con todas las cosas que decían, que no tienen reflejo en estos presupuestos. Habrá que esperar a los del año 2020 a ver lo que sucede. Gracias.